Se habría despertado y constató de que autores ignorados le habían sustraído su vehículo. Estamos hablando de un vehículo, un Forca, el cual ella había dejado adentro del patio interno, el patio que tiene un portón que olvidó cerrar, y el vehículo con la llave colocada. Ante esta circunstancia, teniendo ya las características del vehículo, se procede a pasar la información a la red policial, y en esa circunstancia es que personal de la Comisaría Segunda alerta a la Comisaría Tercera de que habrían visto un vehículo de similares características que había sido detenido en el puesto 824, estamos hablando del puesto policial que está en la Ruta Nacional Nº 3, saliendo para Puerto Madryn, y que ese vehículo estaba siendo controlado por personal de Genarmería Nacional. Ante esto, inmediatamente la Comisión Policial acude al lugar constatando de que se trataba del vehículo denunciado como sustraído, por lo cual, bueno, las personas que ocupaban el rodado fueron inmediatamente aprendidas, puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal. Estamos hablando que son tres personas detenidas, todos mayores de edad, dos masculinas y una femenina, dos de ellos muy conocidos en el ambiente delictual, fueron trasladados a la dependencia en calidad de detenido en relación al delito de encubrimiento. En principio, sí, dado que, bueno, todavía no se pudo establecer cuál habría sido la hora en la que habrían sustraído ese vehículo, la señora lo desconoce. Hay una persona de sexo femenino, mayor de edad, particularmente esta mujer venía con un niño, un bebé de pocos meses de edad. Un detenido, sí, el detenido que tiene mayor cantidad de antecedentes, que es una persona violenta, fue ingresado al sector de calabozo, un calabozo individual para su alojamiento, y pasado unos 5 o 10 minutos desde que estaba muy exaltado en el calabozo, el cabo interno, que sería el empleado policial a cargo del cuidado de los presos, constata que había humo en el interior del calabozo y cuando se acerca a observar ve que, bueno, estaba el colchón prendido, sí, se había prendido fuego. Inmediatamente se extrae el detenido y se lo traslada de manera preventiva al hospital zonal a los fines de que, bueno, que sea atendido y en el caso de constatar alguna lesión atendido, le brinden las curaciones pertinentes.